Es muy importante que empecemos a tomar conciencia. Los casos han aumentado importantemente, en este momento somos el segundo en la región, con más casos, y esto va a seguir sucediendo. Los casos van a seguir aumentando y nosotros esperamos que ojalá tengamos la menor cantidad de casos graves en la región, pero para eso necesitamos que la comunidad esté de nuestro lado. Que guarden el distanciamiento social en las situaciones estrictas en que tengan que salir. Mantener la distancia es muy importante, un metro, un metro y medio de distancia. Idealmente, no salir de sus casas. Si no hay una necesidad extrema, evitar el salir de casa. En este momento el riesgo es alto y en este momento tenemos que proteger a nuestra población más vulnerable. La población que es vulnerable son nuestros seres queridos, son las personas que amamos, son nuestros niños muy pequeños, son nuestros ancianos, son las personas que sabemos que tienen enfermedades crónicas. La forma de protegerlos es estar en nuestras casas, es mantener el aislamiento social. Nosotros necesitamos su ayuda, hemos trabajado en el hospital, en el CEFAM, en el municipio, generando estrategias, pero estas estrategias no van a funcionar si no tenemos el apoyo de cada uno de ustedes. Sabemos que no es fácil, sabemos que lo que le pedimos es difícil. Cuesta no abrazarse, cuesta no ir a ver a esa persona que tanto extrañamos. Y ese es el mensaje que todos los miembros de salud les queremos dar. Quédense en casa por los que no podemos.